Estoy emocionado por este panel. Vamos a hablar sobre política exterior. Tenemos, creo, a dos de los pensadores más interesantes, eminentes y renombrados sobre política exterior, el profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago y el profesor Jeffrey Sachs de Columbia. Es genial tenerlos aquí hoy. Es un mundo grande y están sucediendo muchas cosas, así que vamos a entrar en materia. La gran noticia de la semana pasada fue que Dick Cheney respaldó a Kamala Harris para presidente. Creo que para las personas que ven el mundo en términos políticos partidistas, esto podría haber sido sorprendente, pero no creo que ustedes se hayan sorprendido tanto por eso. Ven una lógica subyacente en esto. Jeff, ¿por qué no empiezo contigo? Jeff, ¿por qué no empiezo contigo? Creo que es obvio que básicamente hay un partido del Estado profundo. Y ese es el partido de Cheney, Harris, Biden y Victoria Nuland, mi colega en la Universidad de Columbia ahora. Nuland es una especie de cara de todo esto porque ha estado en cada administración durante los últimos 30 años. Estuvo en la administración de Clinton arruinando nuestras políticas hacia Rusia en la década de 1990. Estuvo en la administración de Bush Jr. con Cheney arruinando nuestras políticas hacia la ampliación de la OTAN. Luego estuvo en la administración de Obama como portavoz de Hillary primero y luego haciendo un golpe en Ucrania en febrero de 2014. No fue un gran movimiento. Comenzó una guerra. Luego fue subsecretaria de Estado de Biden. Ahora eso involucra a ambos partidos. Es un desastre colosal. Y ha sido asesora de Cheney. Ha sido asesora de Biden. Tiene perfecto sentido. Esta es la realidad. Estamos tratando de averiguar a nuestro partido. Esa es la gran pregunta. John, ¿cuáles son tus pensamientos sobre eso? ¿Ves alguna diferencia entre republicanos y demócratas? No, me gusta referirme a los republicanos y a los demócratas como tweedle-dee y tweedle-dom. No hay casi ninguna diferencia. De hecho, creo que la única excepción es que el expresidente Trump, cuando asumió la presidencia en 2017, estaba decidido a combatir el Estado profundo y convertirse en un tipo diferente de líder en el ámbito de la política exterior. Pero básicamente fracasó. Y ha prometido que si es elegido esta vez, será diferente y vencerá al Estado profundo. Perseguirá una política exterior que sea fundamentalmente diferente de lo que los republicanos y demócratas han perseguido hasta ahora. Y la gran pregunta sobre la mesa es si crees o no que Trump puede vencer al Estado profundo y a estos dos partidos establecidos. Y apostaría en contra de Trump. John y Jeff, comencemos con John. Puedes definir para nosotros. Para mí, no entiendo cuando la gente dice Estado profundo, ¿qué es? Casi veo el término de manera cómica. Tenemos a uno de nuestros amigos en nuestro chat de grupo, a quien llamamos Estado profundo. Él realmente está en el Estado profundo, pero lo decimos como una broma. Pero para los no iniciados, ¿qué significa realmente? ¿Cuáles son sus incentivos? ¿Quiénes son? Jeff, tal vez quieras empezar. O John, ¿quieres empezar? Sí, diré algunas palabras al respecto. Cuando hablamos del Estado profundo, realmente estamos hablando del Estado administrativo. Es muy importante entender que comenzando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, dado el desarrollo de la economía estadounidense, era imperativo que desarrolláramos, y esto era cierto para todos los países occidentales, un Estado central muy poderoso que pudiera dirigir el país. Con el tiempo, ese Estado ha crecido en poder. Desde la Segunda Guerra Mundial, como todos saben, Estados Unidos ha estado involucrado en todos los rincones del mundo, librando guerras aquí, allá y en todas partes. Para hacer eso, sea un Estado administrativo muy poderoso que pueda ayudar a política exterior. Pero en el proceso, lo que sucede es que obtienes a todos estos burócratas de alto nivel, de nivel medio y de bajo nivel, que se establecen en posiciones en el Pentágono, el Departamento de Estado, la comunidad de inteligencia, lo que sea, y terminan teniendo un interés personal en seguir una política exterior particular. Y la política exterior particular que les gusta seguir es la que los demócratas y los republicanos están promoviendo. Y por eso hablamos de twiddledy y twiddledoom con respecto a los dos partidos. Podrías incluir al Estado profundo como estando en la misma página que esas otras dos instituciones. Hay una entrevista muy interesante de Putin en Figaro en 2017. Él dice, He tratado con tres presidentes ahora. Llegan al cargo incluso con algunas ideas. Pero luego vienen los hombres de los trajes oscuros y las corbatas azules. Y luego dice, Yo uso corbatas rojas, pero ellos usan corbatas azules. Vienen y explican cómo es realmente el mundo. Y ahí se van las ideas. Y creo que esa es la experiencia de Putin. Esa es nuestra experiencia. Esa es mi experiencia. Que es que Y así vi los primeros indicios de esto, aunque no lo entendí completamente hasta después. Pero esa política ha estado en su lugar de manera bastante consistente durante 30 años. Y realmente no importaba si era Bush padre, si era Clinton, si era Bush hijo, si era Obama o si era Trump. Después de todo, ¿a quién contrató Trump? Contrató a John Bolton. Bastante del estado profundo. Eso fue el final. Le dijeron, ya sabes, le explicaron que así son las cosas. Y por cierto, Bolton también explicó en sus memorias que cuando Trump no estaba de acuerdo, encontraban maneras de engañarlo, básicamente. ¿Cuáles son sus incentivos? ¿Es la guerra? ¿Es el enriquecimiento personal? ¿Es el poder? ¿Son los tres? ¿Es alguna combinación? ¿Existe un arraigo filosófico? ¿O es solo una cuestión de inercia que una vez que comienza una política, es difícil de cambiar? ¿Y el sistema simplemente funciona con 10,000 personas trabajando hacia ella? Sabes, si tuviera la suerte de sentarme junto al mayor filósofo político del mundo, que lo soy, te daría una buena respuesta, que es la respuesta correcta, que es, si quieres interpretar la política exterior estadounidense, es maximizar el poder. Y John da una explicación de eso. Tenemos algunas diferencias, pero creo que es una muy buena descripción de la política exterior estadounidense, que es que está tratando de maximizar el poder global, esencialmente, para ser un hegemón global. Kirig v. Matt Anoset does. Eveth, en mi mente, es un poligenti. Pero no su interpretación de su idea, sino el hecho de que tengan esa idea me parece un poco extraño. Pero en cualquier caso, esa es la idea. Y cada vez que llega una decisión que he visto, y soy economista, así que no veo las decisiones de seguridad de la misma manera, pero cada decisión que he visto siempre se inclina en la misma dirección durante los últimos 30 años, que es el poder como objetivo central. Así que Clinton enfrentó un debate interno en el gabinete. ¿Debería ampliarse la OTAN? Debería ampliarse la OTAN. ¿Debería ampliarse la OTAN? ¿Debería ampliarse la OTAN? ¿Debería ampliarse la OTAN? ¿Debería ampliarse la OTAN? Bueno, de cambio, cinco palabras. Dos puntos muy rápidos. En primer lugar, creo que las personas que están a favor de esta política exterior realmente creen en ella. No es cínico. Realmente creen que estamos haciendo lo correcto. El segundo punto que haría, y esto se suma a lo que dijo Jeff, Jeff dijo que el poder tiene mucho que ver con esto. Y como buen realista, por supuesto, lo creo. Pero también es muy importante entender que Estados Unidos es un país fundamentalmente liberal. Y creemos que tenemos el derecho, la responsabilidad y el poder de recorrer el mundo, rehaciendo el mundo a la imagen de América. La mayoría de las personas en el establecimiento de política exterior, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, creen eso. Y eso es lo que ha motivado en gran parte nuestra política exterior desde que terminó la Guerra Fría. Porque recuerden, cuando termina la Guerra Fría, no nos queda ninguna gran potencia rival. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este poder que tenemos? Lo que decidimos hacer es salir y rehacer el mundo a nuestra propia imagen. Entonces, ese es un punto de vista basado en valores, ¿verdad? Hay valores que ellos aprecian mucho, que muchos aprecian mucho, que el liberalismo y la democracia, en última instancia creo haber escuchado esto, reducen el conflicto a nivel mundial. Es importante que nunca hemos visto a dos naciones democráticas ir a la guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Y hay una razón por la que queremos ver que el liberalismo se extienda por todo el mundo. Es nuestra responsabilidad para la paz global hacer de eso un mandato. Permíteme intervenir por un momento. De acuerdo. Claro, muy rápidamente. Y por cierto, estoy, ¿cómo se llama cuando invocas los espíritus o la voz de otros? Solo estoy tratando de canalizar. Canalizar, esa es la palabra. Quiero ser muy claro. Estoy eternamente agradecido de haber nacido en una democracia liberal. Y amo el liberalismo. Pero la pregunta aquí es, ¿crees que podemos ir por el mundo imponiendo la democracia liberal a otros países, y en algunos casos forzándola, haciéndolo al final de un cañón de rifle? Mi argumento es que eso es casi imposible de hacer. Casi siempre sale mal. Piensa en Irak, Afganistán, y así sucesivamente. En segundo lugar, comienzas a erosionar el liberalismo en los Estados Unidos, porque construyes un Estado profundo, ¿verdad? Quieres entender que muchas de las quejas aquí sobre la represión de la libertad de expresión, etc., están relacionadas con el hecho de que tenemos esta ambiciosa política exterior. Esas dos cosas van juntas de maneras muy importantes. ¡Qué ironía! Permíteme discrepar un poco, porque estamos de acuerdo, en realidad, sobre el comportamiento, y he aprendido, diría, la mayor parte de eso de ti, que es la búsqueda de poder. Realmente, John, en mi trabajo de más de 40 años en el extranjero, no creo que al gobierno de Estados Unidos le importe un comino a estos otros lugares. No creo que realmente les importe si es una democracia liberal o una dictadura. Quieren los derechos de paso, las bases militares, quieren que el Estado apoye a los Estados Unidos. Quieren la ampliación de la OTAN. Sé que has escrito, y hay algunos que creen en la construcción del Estado. Dios, si lo hacen, son tan incompetentes que es increíble. Pero te daré un ejemplo. Profesor Sacks. Sí. Si pongo solo un ejemplo, soy amigo de uno de los pocos economistas afganos con doctorado, una persona destacada en el ámbito académico de Estados Unidos durante los últimos 30 años. Pensarías que el Departamento de Estado, si estuvieran interesados en la construcción del Estado, le preguntaría algún día, en algún momento, algo sobre Afganistán. Nunca sucedió. Nunca sucedió. Nunca sucedió. Ni siquiera una pregunta. Nunca sucedió. Él me preguntó, ¿puedes conseguirme una reunión con el Departamento de Estado? No estaban interesados en absoluto. Esto se trata de poder. Eres demasiado idealista, John. No les importan los otros lugares. Pueden sentir que deberíamos ser lo que queramos, libres y demás. Pero libertad, he visto con mis propios ojos los golpes, los derrocamientos, los presidentes, presidentes democráticos llevados. No les importa en absoluto. Esto es Washington. Ser realista. Vamos. Profesor Mersheimer, cuando hablamos de poder, hay otras personas en el mundo que están tratando de acumular poder. Vivimos en un mundo multipolar en este momento. Y ellos tienen, en algunos casos, intenciones muy nefastas o malas, y no tienen democracia. Así que es una cosa decirle a la gente en Afganistán, necesitan evolucionar para hacer una democracia perfecta como la que tenemos aquí. Creo que todos estamos de acuerdo en que eso es irrealista, insensato y poco práctico. Pero, ¿qué pasa con los países libres del mundo uniéndose para detener a los dictadores que invaden otros países libres? ¿Es eso noble? ¿Es un buen uso del poder y un buen marco para que América evolucione? No, no lo creo. Creo que lo que Estados Unidos debería hacer es preocuparse por su propio interés nacional. En algunos casos, eso va a implicar aliarnos con un dictador. Si estuviéramos luchando la Segunda Guerra Mundial de nuevo, es el 8 de diciembre de 1941, seguramente estarías a favor de aliarte con Josef Stalin y la Unión Soviética contra Adolf Hitler y la Alemania Nazi. A veces tienes que hacer ese tipo de compromisos. Como dije antes, amo la democracia liberal. No tengo problema en alinearme con la democracia liberal. Pero cuando empiezas a pensar en los términos en los que estás pensando, terminas con un impulso de hacer ingeniería social en todo el mundo. Y eso te mete en todo tipo de problemas. Bueno, lo que propongo es que cuando las dictaduras invaden otros países, tomemos medidas. Depende. Quizás, Pemilo. Depende. Sí, por supuesto. Quiero decir, cuando Rusia invade Ucrania, básicamente lo que estás diciendo es que quieres ir a la guerra en nombre de Ucrania contra Rusia. ¿Estás a favor de eso? No. Yo diría que la diplomacia obviamente sería lo que querríamos agotar. Pero si invaden otros países libres, creo que hay un argumento para que los países libres del mundo se unan y digan a los dictadores que no vamos a permitir esto. No vamos a permitir esto. ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo aclarar? ¿Puedo intervenir aquí? ¿Puedo aclarar algunas cosas? Mira, en primer lugar, casi siempre que intervenimos, es porque vemos esto como una situación de poder para los Estados Unidos. Así que ya sea Ucrania, Siria, Libia u otros lugares, incluso si lo definimos como defender algo, créeme, no se trata de defender algo. Se trata de una percepción del poder de Smilos y del interés de Smilos y está en los objetivos de la hegemonía global de Estados Unidos. Y si analizamos el conflicto de Ucrania, incluso un poco por debajo de la superficie, este no es un conflicto sobre Putin invadiendo Ucrania. Esto es algo muy diferente que tiene que ver con la proyección del poder estadounidense en la antigua Unión Soviética. Así que es completamente diferente. En segundo lugar, si decidimos que somos la policía como lo hacemos, no puedes imaginar la mierda cínica que usamos para justificar nuestras acciones. Usamos la mierda cínica de que estamos defendiendo al pueblo de Benghazi para bombardear Libia y matar a Muammar Gaddafi. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, soy un poco experto en esa región y puedo decirte que tal vez porque a Sarkozy no le gustaba a Gaddafi. No hay una razón mucho más profunda, excepto que a Hillary le gustaba cada bombardeo que podía conseguir. Y Obama está un poco convencido. Mi secretario de Estado dice, adelante. Entonces, ¿por qué no vamos con la expedición de la OTAN? No tenía nada que ver con Libia. Desató 15 años de caos. Engañó al Consejo de Seguridad de la ONU, porque como todo lo demás que habíamos hecho, fue con falsos pretextos. Hicimos lo mismo al intentar derrocar a Siria. Hicimos lo mismo al conspirar para derrocar a Viktor Yanukovych en Ucrania en febrero de 2014. Así que el problema con este argumento es que no somos buenas personas. No estamos tratando de salvar el mundo. No estamos tratando de crear democracias. Tuvimos un comité, por cierto, de todas las luminarias que podrías mencionar, pero son los locos neoconservadores, pero son luminarias. El Comité para el Pueblo de Chechenia. ¿Estás bromeando? ¿Crees que siquiera sabían dónde está Chechenia o les importaba Chechenia? Pero fue una oportunidad para atacar a Rusia, debilitar a Rusia, apoyar un movimiento yihadista dentro de Rusia. Esto es un juego. Pero es un juego que John Mearsheimer ha descrito mejor que nadie en el mundo. Es un juego de poder. No es que estemos defendiendo cosas reales. Si quieres defender cosas reales, ve al Consejo de Seguridad de la ONU y convence a otros porque los demás países no están locos y no quieren caos en el mundo. Pero jugamos juegos. Así que dicen, eso es un juego, Irak, que obviamente era un juego antes de que entráramos. Obviamente, Colin Powell no podía mover los labios sin mentir ese día. Obviamente. Y entonces dijeron, no, pero si somos reales sobre nuestros intereses, entonces vas al Consejo de Seguridad de la ONU. Y entonces no es solo cosa nuestra. En realidad, es un asunto de seguridad colectiva. Profesor Mearsheimer, si tomáramos la posición de Jeffrey aquí de que estamos ejerciendo poder por el bien de nuestra reputación, y de hecho, para debilitar dictaduras, si estoy resumiendo correctamente aquí, no es una buena estrategia debilitar dictadores en todo el mundo que podrían querer invadir otros países. Hay un marco en el que se podría ver eso como un mundo donde la democracia y las personas viviendo libremente han disminuido en nuestras vidas. No es eso conocible. No hay una justificación que alguien podría hacer para ello. No estoy diciendo que la tenga, pero solo estoy tratando de fortalecer el otro lado de esto. ¿Es una buena estrategia debilitar dictadores y déspotas? Depende. Bueno, hablemos de los dos que tenemos. Xi Jinping, creo que querías llegar a él eventualmente, y luego Ucrania y Putin. ¿Vale la pena intentar contener o incluso debilitar a estas personas? Bueno, en cuanto a China, estoy totalmente a favor de contener a China. Está bien. Entonces, con tensión. Comprobado. Tensión. No estoy interesado en un cambio de régimen. No estoy interesado en intentar convertir a China en una democracia. No va a suceder, sí. No va a suceder. De hecho, lo intentamos y pensé que era una tontería siquiera seguir una política de compromiso hacia China. Con respecto a Rusia, no creo que Rusia sea una amenaza seria para los Estados Unidos. De hecho, creo que los Estados Unidos deberían tener buenas relaciones con Putin. Es una política notablemente tonta empujarlo hacia los brazos de los chinos. Hay tres grandes potencias en el sistema. Los Estados Unidos, China y Rusia. China es un competidor paritario de los Estados Unidos. Es la amenaza más seria para los Estados Unidos. Rusia es la más débil de esas tres grandes potencias. Y no es una amenaza seria para nosotros. Si estás jugando a la política de equilibrio de poder y estás interesado como Estados Unidos en contener a China, quieres a Rusia de tu lado. Pero lo que hemos hecho en efecto es empujar a Rusia hacia los brazos de los chinos. Esta es una política notablemente insensata. Además, a quedar empantanados en Ucrania y ahora en el Medio Oriente, se ha vuelto muy difícil para nosotros girar hacia Asia para lidiar con China, que es la principal amenaza que enfrentamos. ¿Puedo decir que dos tercios correcto? ¿Perfecto? Entonces le diste un B o B más. A menos. Siempre voy a una menos. Oh, ¿eso es inflación de calificaciones? Solo quería añadir una nota al pie, que es que China tampoco es una amenaza. Simplemente no es una amenaza. Vamos a llegar a eso. China en tu mercados. Tiene componente, una gran cultura, gente maravillosa, una civilización 10 veces más que más. No es una amenaza. Bueno, como economista, ¿puedo hablar sobre el impacto de un conflicto frío o caliente con China desde una perspectiva económica dado la relación comercial? Sí, arruinaría California, para empezar. Destruiría la economía que ustedes están construyendo completamente. Esta economía ha sido probablemente la mayor beneficiaria del ascenso de China en todo el mundo. Así que es una locura. Tal vez si realmente te preocupa si un trabajador en Ohio tiene un trabajo particular en una línea de ensamblaje específica, entonces puede ser anti-China. Si te preocupa la industria tecnológica, California, la paz y el futuro debería ser pro-China. Entonces, ¿por qué se ha vuelto tan universal asumir que ya estamos en un estado de conflicto con China no solo a lo largo de líneas partidistas, sino en casi cualquier espectro que se pueda considerar? Porque John lo dijo exactamente bien y lo predijo mejor que nadie en todo el mundo en 2001. Dijo que cuando China se vuelva grande, vamos a tener conflicto, porque esa es la teoría de John. Y es correcto, como una descripción de la política exterior estadounidense que estamos a favor del poder. Ellos son grandes, por lo tanto son un enemigo, son un enemigo de nuestra aspiración a la hegemonía global. Dejemos que John Mearsheimer intervenga aquí. ¿Quieres que yo...? Está bien si hablo de esto. Sí, sí. Quiero decir, creo que lo interesante es que tú y Jeff, creo, llegan a conclusiones similares sobre Ucrania, pero diferente sobre China, ¿verdad? Porque Jeff es economista y ve el mundo de manera fundamentalmente de suma positiva basada en el potencial del comercio, básicamente la economía, mientras que tú ves el mundo más como un juego de suma cero basado en el equilibrio de poder. ¿Por qué no explicas esa diferencia? Está bien. Es muy importante enfatizar, como decía David, que Jeff y yo estamos de acuerdo en todo tipo de temas, incluidos Ucrania e Israel-Palestina, pero estamos en desacuerdo fundamentalmente, como él acaba de dejar claro, sobre China. Y déjame explicarte por qué creo que ese es el caso. Y luego Jeff puede decirte por qué cree que estoy equivocado. Tiene que ver con la seguridad, si privilegias la seguridad o la supervivencia, o si privilegias la prosperidad. Los economistas, y me imagino que la mayoría de ustedes en la audiencia, realmente se preocupan mucho por maximizar la prosperidad. Para alguien como yo, que es realista, lo que me importa es maximizar las perspectivas de supervivencia del Estado. Y cuando vives en un sistema anárquico, en el lenguaje de las relaciones internacionales, eso significa que no hay una autoridad superior, no hay un vigilante nocturno que pueda venir a rescatarte si te metes en problemas. Y este es el sistema internacional. No hay una autoridad superior. En ese mundo anárquico, la mejor manera de sobrevivir es ser realmente poderoso. Como solíamos decir cuando era niño en los parques de Nueva York, quieres ser el tipo más grande y malo del barrio. Y eso es simplemente porque es la mejor manera de sobrevivir. Si eres realmente poderoso, nadie se mete contigo. Estados Unidos es un hegemón regional. Es el único hegemón regional en el planeta. Dominamos el hemisferio occidental. Y lo que China ha comenzado a hacer a medida que se ha vuelto cada vez más poderosa económicamente es traducir ese poder económico en poder militar. Y está tratando de dominar Asia. Quiere empujarnos más allá de la primera cadena de islas. Quiere empujarnos más allá de la primera cadena de islas. Quiere empujarnos hacia la segunda y quiere empujarnos más allá de la primera cadena de islas. Quiere ser como nosotros en el hemisferio occidental. Y no culpo a los chinos ni un poco. Si yo fuera el asesor de seguridad nacional en Beijing, eso es lo que le estaría diciendo a Xi Jinping que deberíamos intentar hacer. Pero por supuesto, desde el punto de vista estadounidense, esto es inaceptable. Y no toleramos competidores iguales. No queremos otro hegemón regional en el planeta. En el siglo XX, hubo cuatro países que amenazaron con convertirse en hegemonías regionales como nosotros. La Alemania Imperial, el Japón Imperial, la Alemania Nazi y la Unión Soviética. Estados Unidos jugó un papel clave en poner a esos cuatro países en el basurero de la historia. Queremos seguir siendo el único hegemón regional en el mundo. Somos una gran potencia implacable. Nunca queremos perder de vista ese hecho. Y el resultado final de esto es que se produce una intensa competencia de seguridad entre China y Estados Unidos y gira en torno al concepto de seguridad, no de prosperidad. Muy rápidamente, lo que comienzas a ver es que está en todos los dominios donde tiene lugar la competencia, especialmente en alta tecnología. No queremos que nos derroten en la guerra de alta tecnología. estamos compitiendo con ellos económicamente. Estamos compitiendo con ellos militarmente. Y esto se debe a que la mejor manera de sobrevivir es que nosotros, los Estados Unidos de América, seamos el único hegemón regional en el planeta. ser el único hegemón regional en el planeta. Entonces, Jeff, déjame planteártelo aquí. Tú y John, creo, están de acuerdo en que el juego en el tablero es la búsqueda de poder. Creo que lo que John está diciendo es que hay formas inteligentes y formas tontas de buscar poder. Contener a China es una forma inteligente. Lo que estamos haciendo en Ucrania es una forma tonta. Mientras que parece que tú y Sue estás diciendo que todo comportamiento de búsqueda de poder es malo. Ese no es el juego que deberíamos estar jugando. Deberíamos de alguna manera optar por no participar en eso. ¿Es eso a lo que te refieres? No es una mala manera de decirlo, pero lo diría de otra forma. Leí un libro muy bueno de John y John describió, voy a citarlo, pero él puede citarse a sí mismo después, dijo que los hegemones regionales no se amenazan entre sí, en realidad. ¿Por qué? Porque tenemos grandes océanos de por medio. Creo profundamente que China no es una amenaza para Estados Unidos y creo profundamente que la única amenaza para Estados Unidos, punto, en el mundo, dados los océanos, dado nuestro tamaño y dado el ejército, es la guerra nuclear. Creo profundamente que estamos cerca de una guerra nuclear porque tenemos una mentalidad que nos lleva en esa dirección. Tenemos una mentalidad de que todo es un desafío para la supervivencia y que la escalada es por lo tanto siempre el enfoque correcto. Mi opinión es que un poco de prudencia podría salvar todo el planeta. Así que la razón por la que no me gusta Ucrania es que no veo ninguna razón en el mundo para que la OTAN esté en la frontera de Rusia con Ucrania. Yo fui, como dije, asesor de Gorbav y asesor de Yeltsin y ellos querían paz y querían cooperación, pero lo que no querían era al ejército estadounidense en su frontera. Así que si continuábamos presionando como lo hicimos, llegaríamos a la guerra. John Mearsheimer lo explicó mejor que nadie. Ahora estamos en guerra. E incluso esta mañana hay una mayor escalada. Blinken ha dicho, bueno, si los iraníes dan estos misiles, entonces nosotros daremos misiles para golpear profundamente en Rusia. Esto es una receta. Y luego tuvimos a Bill Burns, el director de la CIA, decir la semana pasada una absurdidad que él conoce. Pero los directores de la CIA nunca dicen la verdad. Si lo hacen, pierden su trabajo. Pero él dijo, no se preocupen por la guerra nuclear. No se preocupen por el ruido de sables. Mi consejo para ustedes es preocuparse mucho por la guerra nuclear. Así que sean prudentes. No tienen que poner al ejército de Estados Unidos en la frontera de Rusia. Y mi consejo para Rusia y para México, cuando vaya a México mañana, les daré un consejo. No dejen que China o Rusia construyan una base militar en el Río Grande. No es una buena idea para México. No es una buena idea para Ucrania. No es una buena idea para Rusia. No es una buena idea para China. No es una buena idea para los Estados Unidos. Necesitamos mantenernos un poco alejados unos de otros para no tener una guerra nuclear. Por cierto, recomiendo otro buen libro y ese es Guerra Nuclear, un escenario de Annie Jacobson. Se tarda dos horas en leer. El mundo termina en dos horas en el libro y es un libro muy persuasivo. Una guía que dice que una bomba nuclear puede arruinarte todo el día, como dice. Mi fuerte consejo sobre esto, por lo tanto, es reconocer que China, en primer lugar, no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Grandes océanos, gran disuasión nuclear y así sucesivamente. En segundo lugar, no tenemos que estar en la cara de China. ¿Qué quiero decir con eso? No tenemos que provocar la Tercera Guerra Mundial por Taiwán. Es un tema largo y complicado, pero esto sería lo más estúpido por lo que mis nietos podrían morir y lo resiento todos los días cuando jugamos ese juego. Tenemos tres acuerdos con China que dicen que vamos a mantenernos al margen de eso y deberíamos hacerlo y entonces China tampoco tendría razón para la guerra. En el lado económico, permítame reiterar, porque me preguntaron ayer y hubo cierta sorpresa. ¿Fue bueno permitir que China ingresara a la OMC? Dije, por supuesto. Los enriqueció a todos ustedes, por cierto. Me enriqueció a mí, enriqueció a este país, enriqueció al mundo, incluyendo enriquecer a China. Eso es normal. La economía no es un juego de suma cero. Todos estamos de acuerdo en eso. Creo que la seguridad tampoco tiene que ser un juego de suma cero. Podemos mantenernos un poco alejados el uno del otro. Y China no pasa su tiempo lamentándose de que América sea un hegemón del hemisferio occidental. No lo hacen. Ese no es su mayor interés, derribar el poder estadounidense en el hemisferio occidental. Jeff, ¿qué pasa con la energía? Dejemos que John responda esto. Muy rápidamente, la mayoría de ustedes probablemente nunca se han preguntado por qué Estados Unidos está por todo el planeta interfiriendo en los asuntos de cada país. En parte es porque es tan poderoso, pero también porque es un hegemón regional, lo que significa que no tenemos amenazas en el hemisferio occidental, por lo que somos libres de deambular. El gran peligro, Jeff, y por si China se convierte en un hegemón regional y no maturó por frienes de ebridad. Entonces, se comportan como nosotros. Entonces, se importan como nosotros. No podemos hacerlo mejor. Pero mi punto, Jeff, es que evitemos que eso suceda impidiendo que se conviertan en un hegemón regional. No queremos que tengan la libertad de moverse. Estabas hablando de que pusieran bases militares en México. Ese es nuestro gran temor. No es mi gran temor. No tienen interés en hacerlo porque tampoco quieren volar por los aires. Parece que tienen un gran interés, Jeff, en África, India y Rusia y lo tienen. Remaswell, Matt. China tiene un gran interés en Numericumatsby en Numericumatsby. Bueno, están construyendo plantas de energía nuclear y comercio y están acumulando deudas con esos países. Estoy totalmente a favor de eso. Vamos a competir de esa manera. Estoy totalmente a favor de eso. Pero, Jeff, eso es porque aún no son un hegemón regional. si intentas evitar que se conviertan en un hegemón regional, vamos a terminar en la Tercera Guerra Mundial porque, como tú mismo dices, esto puede absolutamente derivar en una guerra. No quiero que se convierta en una guerra con la teoría de que tal vez algún día se comporten de manera diferente. Esa no es una buena teoría para mí. Esa parte. Entonces, John, ¿podemos contener a China y evitar que se conviertan en un hegemón regional sin defender directamente a Taiwán? Quiero decir, ¿no es ahí donde la teoría se pone a prueba? No, no es solo Taiwán. Quiero decir, se podría argumentar que hay tres puntos críticos en Asia Oriental en los que ustedes deberían prestar atención. Uno es obviamente Taiwán, dos es el mar de China Meridional y tres es el mar de China Oriental. Y creo, David, que el lugar donde es más probable que haya un conflicto hoy en día no es sobre Taiwán. Podría explicar por qué creo que Taiwán no es un problema serio en este momento ni en el futuro previsible. El mar de China Meridional es un lugar muy peligroso. Podría terminar en una guerra con seguridad. si no defendemos Taiwán. Así que Taiwán no quiere dar su importancia. Estoy de acuerdo con Jeff en que definitivamente no queremos una guerra y ciertamente no queremos una guerra nuclear. Tiene toda la razón al decir que hay un riesgo de guerra nuclear si estalla una guerra de cualquier tipo entre China y Estados Unidos. Muchos de nosotros en la audiencia recordamos la guerra fría y este era un peligro siempre presente durante ese tiempo. Pero mi argumento es que esto es inevitable porque en un mundo donde no tienes una autoridad superior y te importa tu supervivencia, tienes un interés profundamente arraigado como cualquier estado en el sistema en ser lo más poderoso posible. Eso significa dominar tu región del mundo. Y eso significa dominar tu región del mundo. Hay un jugador en este tablero de ajedrez que aún no ha surgido y tal vez podríamos anticiparnos a dónde va el disco. Cuando hablas del mar de China Meridional está bien, claro, Corea del Sur, Japón, Australia, todos esos jugadores importantes allí son solo un par de cientos de millones de personas. Pero luego China está en declive poblacional. Aparentemente, Xi se está autodestruyendo en términos de comercio. Parece que la contención está funcionando bastante bien allí debido a todas las heridas autoinfligidas. Pero el país de más rápido crecimiento, la economía de más rápido crecimiento, el que se desarrolla más rápidamente es India. Y parecen tener un enfoque muy pragmático. Oye, comprarán petróleo barato de Putin y son un país soberano. con su propio punto de vista. ¿No sería realmente aconsejable para nosotros en los próximos 10 a 20 años hacer de eso nuestra prioridad y el papel de India en esto? ¿Cómo los ves? Bueno, definitivamente vemos a India como un aliado, ¿verdad? Es parte del Quad, que es esta estructura de alianza tipo Ruby Goldberg que hemos formado en Asia Oriental e incluye Australia, Japón, Estados Unidos e India. Y la India está manteniendo inteligentemente sus buenas relaciones con Rusia. Los indios entienden, como Jeffrey Sachs y yo, que los rusos no son una gran amenaza. Pero desde el punto de vista de la India, la verdadera amenaza es China. Y hay dos lugares donde a la India le preocupa China. Uno es en la frontera entre India y China en el Himalaya donde de hecho han tenido conflictos y hay un peligro real de que estalle una guerra. El segundo lugar, que tal vez sea incluso más peligroso, no en este momento, pero lo será con el tiempo, es el Océano Índico porque los chinos están imitando a los Estados Unidos. No solo quieren ser un hegemón regional, quieren desarrollar la capacidad de proyección de poder. Así que los chinos están construyendo una marina de aguas profundas que puede salir del este de Asia a través del Estrecho de Malacca, a través del Océano Índico hasta el Golfo Pérsico. Y una vez que empiezas a hablar de pasar por el Océano Índico, los indios se asustan. Y es entonces cuando los estadounidenses y los indios se unen. Bien, pensemos en esto desde un punto de vista de ingeniería, si podemos. ¿Por qué están los chinos desarrollando la marina? Porque durante 40 años he leído sobre todos los puntos de estrangulamiento en el Mar de China Meridional, el Mar de China Oriental y el Océano Índico contra China. Esa es nuestra política, puntos de estrangulamiento. Mira el Estrecho de Malacca. Mira lo que podemos hacer aquí. Primera cadena de islas. Esta es la estrategia estadounidense. Podemos mantener los submarinos chinos fuera del Océano Pacífico, primera cadena de islas y así sucesivamente. Entonces, por supuesto, ellos reaccionan. Son ricos. Van a construir una marina para poder obtener su petróleo, del cual depende su economía. Podemos ser un poco sensatos con ellos y decidir cómo no vamos a tener puntos de estrangulamiento y así no tendremos que tener una guerra nuclear que realmente arruinaría nuestro día. Ese es el punto. Podemos pensar un poco. Podemos entenderlo desde su perspectiva. Podemos entenderlo desde nuestra perspectiva. Desconflicto. Por cierto, no creo que India sea un aliado. India es una superpotencia. India va a tener sus propios intereses muy distintivos. Gracias. No va a ser un aliado de Estados Unidos. A mí me gusta enormemente India y admiro sus políticas. Pero la idea de que India se va a aliar con Estados Unidos contra China en el sueño de alguien en Washington, porque es otra ilusión en Washington, deberían sacar un pasaporte e ir a ver el mundo y entender algo. Estos son mis estudiantes fallidos en Washington ahora mismo porque no escucharon a su profesor. Jeffrey, ahora estamos fabricando nuestros iPhones en India. ¿No es eso significativamente importante? Estamos trasladando la producción de iPhone. Tal vez, Cooper, te interese la economía aquí y ese impacto. Tienes a Apple saliendo de China. Tienes a Japón financiando a personas que se van de China hacia Vietnam e India. No es esa la solución aquí. A medida que nos desacoplamos de China, parece que vuelven a la mesa. Tuvimos a Xi Jinping echando a todos los capitalistas de riesgo toda la inversión fuera de China. Se deshizo de todas las startups de educación. Y luego lo que sea, dos o tres años después, está en San Francisco pidiéndonos a todos que invirtamos más dinero y diciendo, ¿a dónde se fueron? Está bien. En primer lugar, invítame de nuevo en diez años y veremos qué tan inteligentes son todas estas decisiones. Creo que dijiste que la política comercial de Xi Jinping se está autodestruyendo o algo así. es para decir que hay muchas heridas autoinfligidas. No, no lo es. Déjame explicar cuáles son las heridas. Bien, las heridas son la política deliberada de Estados Unidos para impedir que vendas cosas a China y para impedir que China te compre cosas. Esas no son heridas autoinfligidas. Te equivocas aquí. Espera un minuto. Déjame decir, por favor, porque esto es muy importante para la economía de las personas en esta sala. Esta es una decisión que se tomó alrededor de 2014 para contener a China y se ha aplicado sistemáticamente desde entonces. No es una sorpresa que Biden mantuviera todas las cosas que hizo Trump y añadiera más. Y ahora Trump dice, voy a hacer todas las cosas que Biden ha mantenido y voy a hacer más. Esto no es una herida autoinfligida. Estados Unidos ha cerrado el mercado a China. ¿De acuerdo? ¿Es eso inteligente? No, no es inteligente. ¿Está llevando, por cierto, a recuperar empleos de manufactura estadounidenses? Cero. Puede moverlos un poco. Puede hacer las cosas menos eficientes. Puede hacer que todos ustedes pierdan un poco más de dinero o no ganen tanto dinero. Pero, ¿va a resolver algún problema económico en los Estados Unidos? De ninguna manera. Déjemos entrar a John. Solo quiero hacerle una pregunta a Jeffrey sobre esto. Mi argumento es que así es como funciona el mundo. Sí, lo sé, y lo es. Y lo es. Pero si estoy describiendo cómo funciona realmente el mundo, ¿cómo me superas? la razón es que has descrito un mundo, has descrito creo mejor que cualquier persona que haya leído o conocido cómo funciona la política exterior estadounidense. Creo que es probable que nos haga volar a todos por los aires. No es por John, sino porque ha hecho una descripción precisa de un enfoque profundamente equivocado, que es la búsqueda de poder. Incluso si estás seguro como un hegemón regional, nunca estás seguro si otro hegemón regional hace lo que tú haces. No, no puedes permitir que eso suceda. Así que tienes que entrometerte en cada lugar del mundo. Ahora, déjame terminar porque es importante. Es importante decir, intenta esto en la era nuclear. No tienes una segunda oportunidad. Así que esto, para mí, es el hecho más definitivo de nuestras vidas, que ahora estamos en una guerra directa, no una guerra por poderes, una guerra directa con Rusia que tiene 6,000 ojivas nucleares. No puedo pensar en nada más imbécil que eso. Aparte del hecho de que sé paso a paso, porque lo vi con mis propios ojos, cómo nos metimos en ese lío porque pensamos que teníamos que entrometernos hasta el punto de incluir a la OTAN en Georgia, en el Cáucaso, de todos los lugares y Ucrania. Así que hicimos ese movimiento porque teníamos que entrometernos, porque no podíamos dejar las cosas bien como estaban. Si hacemos lo mismo con China, habrá una guerra, pero no es como leer sobre la guerra de Crimea o la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Esa es mi diferencia. Esta es una teoría fina que explica muchas cosas, pero maldita sea, si puedes hacer Chachepete, o puedes hacer Optimus, o puedes hacer todo lo demás, podemos evitar una guerra nuclear. Así que hazlo un poco mejor que decir que es inevitable. Está bien. Solo nos quite throats, dáselo a John. Tenemos que añadir cinco minutos. Este es el mejor Han eWild de esta obra de For With That. Puedes simplemente añadir diez minutos. Tenemos que añadir cinco o diez minutos. Es el mejor panel. ¿Es Estetalm Hope Handles? Lo siento, voy a cambiar de tema. Bien, tenemos cinco minutos, así que antes de dejar este tema, John, tu libro se llama La Tragedia de la Política de las Grandes Potencias. Claramente entiendes el aspecto trágico de cómo la rivalidad de las grandes potencias, la competencia de las grandes potencias, puede llevar al desastre. Lo que Jeff está diciendo es que ahora estamos en la era nuclear y va a llevar a una guerra nuclear. Entonces, tenemos que estar en este camino. ¿Qué es tu nombre, Ray de Salih-Thail? ¿Está en este camino o no hay un camino de eso? Dos puntos. En mi corazón, estoy con Jeff. Doctos. En mi corazón, está en mi cabeza, no es Jeff. Desearía que tuviera razón, pero no creo que la tenga. Para responder directamente a tu pregunta, creo que no hay salida. Estamos en una jaula de hierro. Así es como funciona la política internacional. Y es porque estás en un sistema anárquico donde nunca puedes estar seguro de que un estado realmente poderoso en el sistema no vendrá tras de ti e infligirá un siglo de humillación nacional sobre ti. Así que haces grandes esfuerzos para evitar eso, tratando de ganar poder a expensas de otro poder. Y eso lleva a todo tipo de problemas. ¿Se puede evitar la guerra? Me gusta distinguir entre la competencia por la seguridad, que creo que es inevitable, y la guerra, que es cuando la competencia por la seguridad evoluciona hacia la guerra. Creo que la guerra se puede evitar y afortunadamente tuvimos éxito en ese sentido durante la Guerra Fría. Con suerte, ese será el caso en la competencia entre Estados Unidos y China en el futuro. ¿Puedo garantizarlo? No. Me preocupa mucho esto, pero de nuevo, Ags solo del aspecto trágico un braced en el ritmo. Este es el aspecto del mundo que vive. Permítanme hacer una pregunta, porque estamos un poco... Sé que íbamos a intentar hablar sobre el Medio Oriente durante una buena parte de esto. Solo quiero proponer un escenario o darles un escenario para obtener su reacción, porque es lo que parece ser el teatro de conflicto más inminente, Cisjordania. Los israelíes están reforzando los asentamientos. Hay muchos puntos de control. Las cosas se están poniendo muy tensas. Están realizando incursiones y se está convirtiendo en un lugar muy difícil para vivir para los palestinos. Y hay una preocupación real de que Cisjordania colapse y los israelíes. Pero existe un riesgo real de que Cisjordania colapse y se convierta en una verdadera zona de conflicto. Si eso sucede, los jordanos están justo allí y no van a permitir que los palestinos sean masacrados. Tendrán que hacer algo y son un aliado tan fuerte de Estados Unidos. Eso desencadena un teatro de respuesta donde ¿qué va a ser Arabia Saudita? ¿Otros serán atraídos a la región? El colapso de Cisjordania o el conflicto que parece estar gestándose en Cisjordania se convierte en este tipo de polvorín donde todos aparecen y se involucran y crea algún tipo de problema regional en el que nos veamos involucrados de una manera más grande. ¿Puedo empezar y tener la última palabra? Puedo empezar y John tenga la última palabra. Trabajo cada día en la ONU y discuto este tema con embajadores de todo el mundo. Hay, en los últimos 50 años, un acuerdo sobre lo que haría la paz. Y el acuerdo son dos estados, tal vez con un gran muro entre ellos, en las fronteras del 4 de junio de 1967, con un estado de Palestina siendo el 194 miembro de la ONU y su capital en Jerusalén Este y control sobre los sitios sagrados islámicos. Y eso es derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia acaba de reafirmar que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales. Es probable que la Corte Penal Internacional, o la CIOCA, encuentre que Israel está en violación de la Convención sobre el Genocidio de 1948, notario firmemente de que está violando. Entonces, mi propia solución a esto es implementar el derecho internacional. Dos estados, construir el muro tan alto como sea necesario, pero se otorgan derechos a los palestinos. Se establece un estado de Palestina, se detiene la matanza israelí de palestinos, se detiene el estado de apartheid israelí, y se tienen dos estados viviendo uno al lado del otro. Israel está totalmente en contra de eso. Todo el gobierno político israelí ahora está totalmente en contra de eso. Cientos de miles de colonos ilegales en Cisjordania están totalmente en contra de eso. Smotrich, Ben Veer, Gallant, Netanyahu están totalmente en contra de eso. Así que mi opinión es que no tiene nada que ver con lo que Israel quiere. Tiene que ver con la aplicación del derecho internacional. Así que quiero ver esto impuesto, no porque Israel esté de acuerdo, sino porque se impone. Y hay un país que se interpone en el camino de imponer esto. No Irán, no los saudíes, no Egipto, no Rusia, no China, no ningún país de la Unión Europea. Un país y solo un país. Y eso es debido a los Estados Unidos de América y al lobby israelí. Alguien escribió un muy buen libro sobre eso también que conozco. El mejor libro jamás escrito sobre ello por John. Y eso es lo que detiene la solución que podría traer la paz. Y creo que deberíamos traer la paz porque no solo traería paz a los palestinos y paz a los israelíes, sino que evitaría potencialmente otro punto de conflicto que fácilmente podría terminar en la Tercera Guerra Mundial. Permíteme responder a tu pregunta sobre el potencial de escalada, la entrada de los jordanos. Israel enfrenta tres grandes problemas, además de los problemas con las fuerzas centrífugas dentro de la sociedad. Uno es el problema palestino que está tanto en Gaza como en Cisjordania. Dos es Hezbollah y tres es Irán. Creo que prácticamente no hay posibilidad de que ocurra lo que describiste, que es que si los israelíes se descontrolaran en Cisjordania, similar a lo que han hecho en Gaza, los jordanos entrarían o los egipcios o los saudíes. Simplemente no tienen la capacidad militar. Este es un escenario donde los minan completamente. En cuanto a la escalada con respecto al problema entre Israel y Palestina, no creo que haya mucho potencial. Hezbollah es un tema diferente, pero principalmente porque está vinculado con Irán, ¿verdad? E Irán es el verdadero punto de inflamación peligroso, porque como sabes, los rusos ahora están estrechamente aliados con los iraníes. Los chinos también se están moviendo en esa dirección. Y si Israel se involucra en una guerra con Irán, es muy probable que nosotros también nos involucremos. Recuerda, cuando los israelíes atacaron la embajada iraní en Damasco el primo de abril, los iraníes tomaron represalias contra ellos el 14 de abril. Sí, pero estaríamos involucrados. Se nos advirtió, ¿verdad? Sí, fuimos advertidos, pero el punto es que estábamos involucrados en los combates. Estábamos involucrados con los israelíes, los franceses, los británicos, los jordanos y los saudíes. Todos estábamos involucrados en los combates. Así que esto aborda el problema de la escalada. Ahora, para contrarrestar el escenario de escalada iraní, el hecho es que Irán no quiere una guerra con Estados Unidos y Estados Unidos no quiere una guerra con Irán. Y son los israelíes, especialmente Benjamin Netanyahu, quienes han estado tratando de meternos en una guerra porque él quiere que nosotros, los Estados Unidos, realmente golpeemos a Irán, lo debilitemos militarmente y especialmente vayamos tras sus capacidades nucleares porque como bien sabes están cerca del punto en que pueden desarrollar armas nucleares. Así que son los israelíes quienes quieren que nos involucremos en una gran guerra con Irán. Ese es el punto de escalada. Y la pregunta del millón es si crees que Estados Unidos e Irán, de alguna manera coludiendo, pueden trabajar juntos para evitar que los israelíes logren eso. Esa pregunta se responderá en función de quién lidere la próxima administración. Bueno, si crees que importa quién lidera la próxima administración, eso es cierto. Gracias. Permítanme decir, Jeffrey y John, ahora entiendo por qué Sachs no deja de hablar de ustedes dos. Este ha sido el panel más increíble del evento hasta ahora. Un aplauso para Jeffrey Sachs y John Mearsheimer. Muy bien. ¡Guau! ¡Guau! Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.